No, claramente que el resultado fue un poco grande, no esperábamos eso, la verdad que no salieron las cosas redondas y estábamos tranquilos, ahora hay que poner los pies de nuevo sobre la tierra, ya pasó el debut y ahora hay que empezar a preparar lo de Italia, ¿no? ¿Tambiaban todos bien físicamente? Sí, sí, la verdad que estamos bien, hemos trabajado bien físicamente, tanto en lo táctico y físico, así que nada, no hay un problema estamos. Sí, sí, no tengo dudas, Argentina impuso condiciones, por momentos mostró mucho de lo que pretendemos, de lo que queremos, mucha tenencia de balón, buena circulación, movimiento sin pelota y una gran presión, una gran recuperación inmediata, así que en líneas generales no solo me voy contento por lo expresado en el campo, sino también por cómo ellos fueron gestionando el debut. ¿Los jugadores terminaron todo bien? Sí, gracias a Dios están todos bien, no hubo ningún inconveniente. Bueno, ¿qué se espera más, rendimiento más grande de la Argentina y qué piensan las selecciones paraguayas, Colombia, por ejemplo, que son selecciones fuertes, ¿no? Son grandísimas selecciones, todos somos candidatos, todos son rivales difíciles, no solo Paraguay, Colombia y Argentina, sino también Brasil, Uruguay, Italia mismo, Cataluña, veremos qué presentan los equipos africanos, pero imagino un mundial apretado independientemente del debut que se dio hoy. Esperemos que el domingo estemos acá de vuelta. Nos jura, ojalá que sí, ojalá que tengamos un buen resultado y podamos seguir creciendo y encarar con tranquilidad la clasificación.